periodistas de la ciudad recibieron una atención por parte de los concejales una cena en conmemoración a su fecha especial fue realizada como reconocimiento a su labor quisimos homenajear obviamente a tan grandiosa labor de los periodistas comunicadores sociales y todas esas carreras afines que su fin es comunicar y obviamente pues quisimos homenajearlos hoy porque la labor que están cumpliendo o que ejercen es muy importante tienen que actuar con mucho respeto con mucha veracidad con mucha integridad una atención que disfrutaron algunos periodistas del medio que asistieron a esta cena especial organizada por el consejo municipal en cabeza de su presidente Emel Arnache hoy quisimos con una cena poderles homenajear este gran día para ellos un espacio de camaradería en el que salieron de la rutina de las noticias y disfrutaron de un agradable momento